¡Gracias! Pues la verdad es que yo venía tan tranquila, pero después de encontrarme con este follón de festival, porque cada vez es más grande, pues estoy un poquito nerviosa, la verdad. Incluso creo que esta noche lo mismo me emociono y todo, cosa que cada vez… Antes me pasaba menos, luego cuando te vas haciendo más mayor te pones más blandengue. Y para mí es muy emocionante porque este festival fue mi primer festival cuando empezaba y lo he vivido en muchas circunstancias diferentes. He vivido el Festival de San Sebastián con alegrías enormes y con tristezas también, porque cuando se va a un festival con una película en competición y la película no funciona, lloras y te da mucha penita el director. Estoy un poco nerviosa, la verdad, que queréis que os diga. Y bueno, por lo menos ya tengo el traje encontrado. Porque lo primero cuando me lo dijo, Alex me llamó, me dijo, es secreto, es secreto, te lo digo yo, pero te tienen que llamar del festival. Y me dice, te dan el premio, don hostia. Y digo yo, pero no, Alex, es de las extranjeras. Y me dice, no, 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 que este año te lo dan a ti. Y digo, vale, fantástico. Y luego inmediatamente piensas, ay Dios mío, ¿qué me pongo? ¿Qué digo? Y, pero vamos, bien, porque veo mucha buena predisposición de parte de la gente, luego de todos vosotros. Y me encanta que nuestro festival sea tan simpático y tan importante. Yo hablo mucho por ahí fuera, a todos los franceses, los que no han estado aquí. Les digo, y encima se come. Y es que es verdad. Carmen, enhorabuena por ese don hostia, porque en Colombia ya te hemos dado el Oscar por tu papel de Sofía y el Terco. Esa película no la ha visto nadie, tengo una frustración. Justamente, por eso la traigo a colación. ¿Tienes más planes de trabajar en América Latina? Esa película te ha abierto otro mundo. Esa película es la última que he hecho en América Latina. Ya he trabajado en Chile, en Argentina, en tal. Y mi encuentro con Colombia fue una sorpresa maravillosa. Porque cuando me llegó el guión a casa, es una película que es una pena que no hayáis visto, pero es que no la han comprado todavía. Espero que la compre alguien. Y me daba mucha pereza, pero era un guión que me pareció absolutamente maravilloso. Y cuando llegué allí, el recibimiento fue súper cariñoso con los actores. Me parece que es un país precioso, de unos paisajes increíbles. La gente con mucho sentido del humor, no tan peligroso como lo pintan. Si no te metes donde no te tienes que meter. Y con una experiencia genial. Y yo seguiré volviendo a América Latina. O sea, reconozco que para ir para allá me tiene que gustar mucho la historia y el papel, porque me da mucha pereza los viajes tan largos y tal. Pero sí, he tenido experiencias allí maravillosas. Y la última es... No sabes la de... ¿No tienes un DVD para que lo pasemos por ahí? Tengo fotos de cuando he estado en Cartagena, pero no. Vale. Carmen, aparte de tu buen humor, el hecho del triunfo, el que te den el premio Donosti y otros muchos premios y galardones que te han entregado, es porque eres una actriz que ha sabido responder a cada momento de tus edades. Has sido una chica guapísima del cine, has pasado a ser una madre tremenda y ahora bruja. Esas relaciones es lo que hacen que te hayas cambiado el chip y que por eso te den estos premios, porque demostras ser una gran actriz. Yo lo que creo es que he tenido mucha suerte, primero. En nuestro trabajo es importantísimo la suerte. Tengo un ángel de la guarda increíble que se ocupa muchísimo de la suerte. Y luego que sirvo igual para un roto que para un descosido. Entonces, igual me llaman... Toda mi carrera muchas veces he sustituido a la ideal porque la ideal no existía. Y muchas veces me han dado cosas, papeles tan diferentes. Siempre he tomado la profesión de una manera muy relajada porque tampoco tenía energías para ponerme nerviosa porque ya me he puesto nerviosa con otras cosas de la vida. Entonces, han sido una serie de cosas. Pero yo creo que hay muchísimas actrices que yo conozco españolas que son buenísimas y que a lo mejor no tienen tantos premios porque no han tenido tanta suerte. Es súper duro pensar que depende mucho de... Por ejemplo, que te den un Goya. Para que te den un Goya tienes que tener una película con un papel fantástico, con un director que te ha dirigido bien, una película que la gente ha visto. Y hay montones de películas que no llegan a los Goya nunca porque no tienen la distribución apropiada o porque yo qué sé. O sea, es un conjunto de cosas. Y tengo la suerte de que por muchos premios que me den no se me ha subido a la cabeza. Me lo tomo con mucho sentido del humor y hay cosas que me emocionan más que otras. Pero pienso que es un conjunto de cosas. Y el ser ni guapa ni fea ni alta ni flaca ni gorda ni nada, eso te hace que te den muchos papeles muy distintos. Y otra cosa que también me ayuda es que no me importa nada salir hecha un Cristo, por ejemplo. O sea, que hay muchas veces cuando tengo que oír la frase de cómo te has dejado poner así o cómo te has dejado salir así. Es que paso total. O sea, no me importa nada ni la edad que tengo ni nada. Me voy haciendo a la idea. No pienso luchar contra las arrugas nunca ni... Es que no. Porque hay un momento que parece que ser joves es una virtud. Y es solo una circunstancia. Tengo 68. Lo digo mucho para que así la gente diga ¡Oye, cómo me ha enbojecido, madre mía! No, no. Y si dices que tienes 68, dicen ¡Oye, pues qué bien está para 68! Lo voy diciendo por todo el mundo. Sí, hola, Carmen. Bueno, enhorabuena por el premio. Y hoy en el diario del Festival aparece un texto de Diego Galán, si no me equivoco. Sí, no lo he leído. Me han dicho que es precioso. Se pone, está titulado ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Entonces me gustaría saber si tú te lo has preguntado en algún momento. ¿Qué has hecho tú para merecer esto? Muchas veces. Gracias. Yo, vamos, cada vez que me pasa algo como este premio me pregunto, hijo, y precisamente a mí, pues qué suerte tengo. Porque realmente hay una cosa para mí muy clara que es que para mí en mi vida lo más fácil de todo ha sido ser actriz. Es una cosa que hacía bien desde pequeña y entonces no… Todas las demás cosas de la vida me han costado muchísimo más trabajo, muchísimo más lágrimas, muchísimo más esfuerzo. El cine y el teatro para mí ha sido lo más fácil. Entonces, cada vez que tengo un premio me parece como una sorpresa. Lo tomo muy bien, pero vamos, que sí, yo me lo pregunto todos los días. Pero por otra parte, como en la vida personal ha sido un poco duro, pues francamente digo, bueno, mira, una cosa por la otra. Sí, primero, primero ahí a la derecha. Bueno, comentabas antes, los papeles tan variados… Aquí. A la derecha, a la derecha. A la derecha, derecha, derecha. A la derecha. Ah, ya. Comentabas antes los papeles tan variados que has tenido que interpretar. Me imagino que será difícil, pero ¿con cuál te quedaría si tuvieras que escoger uno en concreto? Hay papeles muy especiales porque cuando los papeles, además de pasarlo bien, se venden muchas entradas, tienes premios todo el mundo, el director, no sé qué, no sé cuántos, es una gozada. Tengo personajes como Elay Carmela, el de la comunidad y el de la ley del deseo. Quizás sean los tres papeles que me han… De todas maneras he hecho tantos papeles bonitos porque, mira, la misma última película colombiana que he hecho, tengo un papel tan bonito, con un secreto que no lo quiero decir, pero es un papel muy especial. Entonces, yo cada vez que me dan un papel, lo hago como si fuera el primero y el último de mi vida. Es como cada vez que de los 24 periodistas que he recibido hace un momento, cada uno que entra es el primero de mi vida, aunque no es verdad. Pero todos los personajes, cuando digo que los voy a hacer, los hago con toda el alma. Que unos salgan mejor, otros peor y otros sean mejores o peores, pero me parece una cosa… La cámara a mí me parece una cosa medio sagrada. O sea, tengo mucho respeto por el público también. Me parece que hay que hacerlo con toda el alma. Entonces, tengo montones de personajes que me han encantado y luego me ha servido mucho para sacar energías cuando haces de mala o cuando gritas, cuando lloras o cuando matas. Todas esas cosas me han ayudado. Tengo muchos que quiero mucho, muchos personajes. Bueno, hay una pregunta ahí atrás, a la izquierda, pero creo que se va a incorporar ya todo el elenco de la película. Ah, qué bien. Sí. Y si no, mientras se incorpora, adelante con la pregunta, por favor. Sí, adelante. Hola, Carmen. Hola. Sorio, Nac. No, ya están, ya están, ya. Esperamos que se incorporen y ya… Sí, un momentito, por favor. Sí. ¿Suden ya? No, pues adelante con la pregunta, venga, por favor. Adelante, adelante. Adelante. Sí, a la izquierda. Sí, sí, te veo, te veo. Te quiero decir que Sorio, Nac, felicidades, vamos. Gracias. Y pues vamos, en toda tu carrera, de tu currículum, ¿cuál es, digamos, el personaje que más te haya dado en tu carrera? Mira, es como si te digo yo a ti a quién quieres más, a papá o a mamá. O sea, es que, no sé, quizá, bueno, por ejemplo, una película que me dio la entrada al mundo internacional del cine fue Mujeres al ataque de nervios y, sin embargo, no es de las películas en las que lo pasé más divertido. Y que me haya dado, pues no sé, a leer el deseo me sorprendió mucho cuando la vi, que creo que es la vez que más sorprendida me quedaba al ver que había un hombre dentro de mí que yo no conocía. Y, pero vamos, es muy difícil elegir, elegir uno. Vale, ya vienen todos. Pues recibimos al elenco de la película. Sí. Gracias.